La presentadora de la red dejó ver su figura tonificada y sus curvas. Foto de Mary Méndez en bikini enamora a sus fanáticos en redes sociales. Muchos saben que Mary Méndez es amante del estilo de vida saludable. En sus redes sociales muchas veces se le ve haciendo ejercicio y hablando de temas afines. Además, deja ver con orgullo los resultados de ejercitarse continuamente. Foto de Mary Méndez en bikini enamora a sus fanáticos en redes sociales con una foto en blanco y negro. Mary Méndez se robó sus piros y se ganó, piropos, de sus seguidores. Levantemos la cabeza, princesas, para que no se nos caiga la corona, escribió la presentadora en el pie de foto de la publicación. Si bien hubo comentarios de halago, tampoco faltaron algunas críticas. Y es que a ciertos seguidores de Mary Méndez les parece que la presentadora está demasiado delgada. Aún así, ella siempre ha dicho que esa es su contextura, y que se encuentra bien de salud. Más noticias del entretenimiento, aquí también le puede interesar Let's Block a des. Guay. 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 Guay.